La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez, inauguró la conferencia final del proyecto Erasmus on Migration and Inclusion, un trabajo que reunió a instituciones como la BUAP y organismos no gubernamentales de países europeos y latinoamericanos. Su objetivo es mejorar el trabajo de diferentes entidades en el ámbito de la migración y la inclusión, así como contribuir al desarrollo de sociedades más abiertas, inclusivas, igualitarias y tolerantes. En este evento participaron el doctor Mario Messina, presidente de Strauss-APS, y el doctor Vincenzo Palermo, coordinador de este proyecto.